El error DXGE Error Device Removed y DXGE Error Device Humped en Dragon Age de Bayguard suele aparecer cuando hay un problema con la tarjeta gráfica o sus controladores. Este error indica que se perdió la conexión entre la tarjeta gráfica y el sistema o que el dispositivo se eliminó a la fuerza durante el juego, lo que provocó que el juego se bloqueara. Estas son las principales soluciones para este error. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!